Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como ven en el título de este video, hoy vamos a estar haciendo un reto de ahorro. Yo sé que el ahorro es un hábito que vamos desarrollando y este reto es principalmente para todas esas personas que se nos hace un poco difícil ahorrar. La verdad es que está divertido y es un poco menos teoría y más acción. Entonces se me hizo muy buena idea hacerlo para que si quieres empezar a ahorrar, no importa en qué mes del año nos encontremos, puedes empezar este reto. Si quieres empezar tu fondo de emergencia, si quieres para un viaje o para cualquier razón que quieras ahorrar un dinero, en este reto lo puedes lograr. Así que bienvenidos a un nuevo video. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Liz. El objetivo de este reto es lograr ahorrar $1,378 en 52 semanas o lo que sería también en pesos $27,560 si es que redondeamos el dólar a $20. Eso ya va a depender, pero yo lo voy a hacer en dólares para que tengamos una referencia más o menos de cuánto es lo que se puede ahorrar. Y te quiero invitar a que te suscribas a este canal, que actives la campanita. Yo voy a estar dando recomendaciones de finanzas personales, cómo ahorrar aquí en Estados Unidos, cómo mejorar en tus finanzas personales en general y mi experiencia viviendo aquí en Estados Unidos. Te agradecería mucho si te suscribes. Eso ayuda muchísimo a mi canal y también te voy a dejar mis redes sociales. Estoy como Liz Romero Oficial por si quieres irme a seguir alguna de ellas. Punto número uno. Les voy a explicar qué es lo que necesitamos para este reto. Y bueno, realmente no es así 100% cada quien puede usar las cosas que tenga en su casa, pero les voy a explicar cuál es la función de cada uno, ¿ok? Primero vamos a ocupar un frasco o si quieres como una cajita o algún lugar donde podamos poner muchos como papelitos porque es lo que vamos a estar utilizando. Después puedes utilizar... Yo voy a utilizar estos post-its porque se me hace más fácil, como ya están como tipo cuadrito, se me hace muy fácil ir anotando aquí los números. Pero también tú puedes utilizar hojas de un cuaderno normal para que hagas tus papelitos, nada más los vas a tener que recortar, ¿ok? Vamos a ocupar plumas o bueno, una pluma o cualquier cosa para anotar. Y bueno, yo como decoración nada más voy a utilizar como que algunas calcomanías o stickers para ponérselos aquí al frasquito, pero igual esto es opcional, no es necesario. Para empezar vamos a necesitar anotar en nuestros papelitos. Yo tengo estos post-its, pero también los puedes hacer en una hoja. Primero creo que antes de anotar les voy a explicar. Cada semana vamos a ir ahorrando un número del 1 al 52. Entonces, por ejemplo, esta semana yo voy a ahorrar un dólar, la siguiente semana voy a ahorrar dos dólares, la tercera semana voy a ahorrar tres dólares y así sucesivamente hasta cumplir con las 52 semanas. Normalmente este reto se hace de esta forma, tú cada semana te vas aumentando un dólar de ahorro. Entonces, al total del año vas a lograr ahorrar mil 378 dólares. Otra forma de hacer este reto también es que lo hagas en lugar de empezar con un dólar, empieces con el dólar, empieces con la última semana que sería tu primer semana, ahorrarías 52 dólares, la semana siguiente ahorrarías 51 dólares, la tercera semana ahorrarías 50 dólares y así sucesivamente. Pero en este reto, como a veces, pues eso creo que es un poco difícil porque desde un inicio puede que empieces con muy poquito o de que empieces con mucho o se te haga muy pesado. Y esta forma que yo te voy a explicar a mí se me hace un poquito más divertida porque escoges un día en la semana, entonces vas y agarras tu frasco, el punto es que vas a agarrar el frasco y vas a sacar un papelito. Por eso vamos a necesitar en nuestros post-its o en una hoja o en un cuaderno anotar un número del 1 al 52. Vamos a anotar el número del 1 al 52 en una hoja o en un cuaderno o en estos post-its y eso es lo que voy a estar haciendo. O también como les comenté, como les comentaba, podemos anotar el número del 1 al 52 aquí en una hoja normal y recortarlas para ponerlos también adentro del frasco o adentro de alguna cajita, no importa de qué material sea. Ya que tenemos todos los papelitos aquí, ya tenemos los 52 papelitos, recuerden que debe ser un número por papelito, o sea debe ser 1, 2, 3, hasta lograr hasta 52 semanas. Yo tengo este frasco que de hecho era como de mantequilla de maní y siempre me gusta como que guardarlos para guardar otras cosas, les quito las etiquetas y los lavo, etc. Entonces este lo que voy a hacer es que voy a meter todos mis papelitos aquí, voy a meter aquí todos los papelitos, déjame lo voy a batir, ay se quedaron unos pegados ahora junto. Pero bueno, el punto es tenerlos aquí, igual como les comento, yo voy a utilizar algunas de estas como calcomanillas, yo le voy a poner como este que dice holiday, como para dejarlo esto como para algunas vacaciones o alguna salida que tengamos. Le voy a poner este cochito que está aquí y este que dice don't forget. Voy a utilizar este. Igual esto nada más pues para tenerlo en un lugar visible. Puntos a considerar y tener en cuenta cuando hagan este reto. Número uno es que elijan un día a la semana para elegir el papelito y hacer su transferencia de dinero de su cuenta de cheques a su cuenta de ahorro. Punto número dos es que ya una vez que saquen, o sea, ustedes van a tomar un papelito de estos y ya supongamos, voy a ver qué me tocó. Ya me tocó este 30 que son, en esta semana tendría que ahorrar 30 dólares. Ya lo transfiero a mi cuenta de ahorro. Este papelito ya no lo voy a volver a meter, ya lo voy a separar. Es que se pongan una meta por lo cual van a estar ahorrando este dinero, ya sea que lo quieran para algo en específico que se quieren comprar o a lo mejor algunas vacaciones que quieren hacer, algún regalo que quieren dar o simplemente si lo quieres para tu fondo de emergencia. Creo que es una forma muy divertida y muy fácil de empezar con el hábito del ahorro. Algo que puedes empezar hacer este cada semana o también si lo quieres hacer pues con tus hijos. No sé, se me hace que es como una forma práctica y a cambio de otros, del otro reto de las 52 semanas que te exige que empieces como del 1 al 52 o del 52 al 1. Creo que esto es más sencillo porque te toca al azar. Y como les comentaba acerca de si lo quieres tú ahorrar en pesos, a lo mejor asignate que un dólar sea igual a 20 pesos y así puedas estar haciendo esa transferencia de dinero. Lo importante de este reto es empezar con el hábito del ahorro. Es difícil para muchas personas que no estamos acostumbrados empezar a ahorrar o no sabemos cómo administrarnos. Entonces creo que este reto es divertido a la vez que te forza a ahorrar. Lo importante es seleccionar un día a la semana, ya sea que tú sabes que te pagan los viernes, el sábado o el domingo como tú quieras y ese día de la semana sacar un papelito y eso, lo que te salga en el papelito es lo que vas a depositar a tu cuenta de ahorros. Recuerda que es sumamente importante tener una cuenta de ahorros para que separes tu dinero de lo que gastas normalmente a la cuenta donde vas a estar ahorrando para algo en específico. Ya que es muy fácil que si tenemos el dinero mezclado en la misma cuenta que utilizamos pues para gastar comúnmente es más seguro que ese dinero no va a permanecer ahí. Se te va a olvidar que estabas ahorrando o X cosa. Me gustaría que si ustedes hacen este reto, ya saben que les voy a dejar aquí mis redes sociales. Le tomen una foto a su frasco o a la cajita. También puedo utilizar alguna cajita de algo para poner aquí los papelitos y le tomen una foto y me etiqueten en Instagram. A mí me gustaría compartirla ahí también en mis historias. Y no sé qué les parece. Ya sabían que existía este tipo de reto. Yo lo voy a estar también. Aparte que ya tengo mi dinero que hago transferencia cada quincena cuando recibo mi pago. Creo que este lo voy a estar haciendo para algo en específico, ya sea para diversión o algo así. Díganme qué les pareció. Si ya han hecho este reto ustedes anteriormente o si tienen alguna otra idea que me puedan compartir. Déjenmelo aquí en los comentarios. Y bueno, espero que se encuentren muy bien en casita. Nos vemos en el próximo video. ¿Sale? Bye. Bye.